Buenas amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Acuario GTM y como veis tengo aquí el nano acuario, el nano Uwagumi, llevamos ya casi tres meses con él desde que empezamos con este proyecto y la intención de este vídeo es haceros un pequeño resumen ya con datos acerca de la parte específica de la tapizante, si recordáis utilizamos utilicaria gran minifolia y quería hablaros de sus particularidades, de mi opinión y de mis impresiones acerca de esta tapizante, espero que os guste el vídeo. Bien pues como veis así está el estado del acuario, primera impresión o decepción que yo me llevé es yo leyendo foros y leyendo la información que hay en internet para que veáis a veces los engaños que nos llevamos y porque todo no te lo puedes creer, incluso demostrando las cosas, cada acuario es un mundo, también digo eso porque yo voy a hablar de la información que yo tengo en base a mi experiencia, esto no quiere decir que sea la verdad absoluta pero es la verdad que yo me he encontrado, me gustaría aclarar ese matiz. Yo leí que su altura de un centímetro 2 como veis aquí, realmente la puedo todas las semanas, aquí la ha dejado un poco más y como veis ya te vas 3, 4 centímetros 5, entonces de la idea que yo tenía previa de hacer una tapizante de perfil bajo para resaltar este nano iwaumi pues como veis no es posible. Por otro lado una de las particularidades estas plantas son sus consumos, no me atrevería o si a decir que es la más difícil y no a la vez, yo os pongo dos ejemplos, a nivel de equipación técnica no va a ser la planta más difícil, quizás tapizantes como la Cuba o la Monte Carlos sea más difícil porque va a requerir de, en este caso lo tenemos en este acuario pero para niveles generales de cualquier otro acuario va a requerir de mucha iluminación, CO2, abonado diario y mucho mantenimiento, en ese caso quizás no sea la planta más exigente como las acabamos de describir, pero en lo referente a su nivel de complejidad bioquímica, es decir de los consumos, sí que es la planta más difícil que yo me he encontrado a día de hoy, mucho más que las demás y sobre todo la veis por el tema de los consumos, pero haciendo un resumen, básicamente se alimenta sólo de fosfato, es increíble la cantidad de fosfato que consume y lo que desequilibra el acuario, lo difícil que hace tenerla con otras plantas como en este caso el Pogostemon o la Estadologine Repens como veis aquí. Más cosas, yo cambio el agua cada semana, llevo sin limpiar los cristales 10 días para que lo veáis, al principio me desequilibraba mucho hacia los nitratos porque ya abonaba cuando empecé este tapizante, pues abonas pensando que es normal, ya había leído acerca de que tenía un consumo más alto de fosfato, pero nunca había creído realmente cuánto es lo que realmente consume de fosfato. Agradezco a uno de los suscriptores, Alberto, desde Argentina porque ya me dejó en un par de comentarios y es verdad que aparte de eso le doy toda la razón, es súper difícil y es increíble el fosfato que consume esta planta y al principio pues abonas normal, el fosfato literalmente se lo come y entonces que te genera un desnivel hacia el nitrato, con su fuente, llega a ponerse el acuare totalmente verde, alga punto verde. A base de trabajar en el abonado, el nitrato que consume, entonces digamos que abono de dos partes diferentes, os lo digo esto de consejo por si alguno os aventuráis, yo siempre lo digo. Por un lado abono diariamente 0.4 ppm de nitrato, un abono digamos completo, que también lleva su parte 1.10 de fosfato, es decir 0.04, hierro, micros, todo. ¿Eso para qué? Para el Pogostemon y para la SRP. Y atención el dato que voy a decir, porque lo voy a dejar escrito, no estoy loco, llevo ya más de un mes haciendo tasas de consumos, diariamente si este acuario requiere 0.4 ppm de nitrato de fosfato, sólo para la tapizante necesita 0.6 ppm. Como veis, no aplica para nada la ley de Redfield, la relación nitrato-fosfato 10 a 1, es increíble el fosfato de consumo. Es más, si veis, os voy a dejar el detalle, tengo alga filamentosa y alga pincel, pero no porque no tenga controlado, porque abono cada día, sino porque como tengo que abonar cada día, cada mañana y le he hecho su parte de fosfato, me genera un pico de fosfato y eso genera ese alga, pero es que si no lo hiciera así y le añadiese fosfato, me generaría ese pico de nitrato con las otras plantas, que es lo que me ha pasado al principio. Ya os digo que es muy compleja, pero con paciencia todo se puede sacar adelante. Y de hecho, fijaros si es particular esta planta, yo hay un canal que sigo mucho, es el de Green Aqua, más o menos al tiempo que yo, ellos a su nivel, evidentemente están a otro nivel, no me quiero ni pretendo compararme con ellos. Empezaron un gran proyecto de Iwagumi o de paisajismo con esta trapezante y hace poco en su comunidad han puesto un post en el que dicen que lo van a cambiar. No quiero pensar que sea por eso, pero yo sí que sé que es muy complejo y más, imaginaos un agua de 20 litros, la tasa de consumo, como digo, cada día mido, cada día estoy atento de lo que consume y aún así me voy haciendo con ella poco a poco. Yo tendré muchas cosas, pero entre ellos sí que es la persistencia. Me propuse sacar el tapizado, aquí lo tenéis y realmente es compleja, ya os digo, a nivel de instrumentación técnica, no tanto como hemos dicho al principio como la Montecarlo o la Cuba, pero a nivel de consumo sí que es una planta muy muy particular. ¿Quiero decir con esto que no lo intentéis? No, yo animo a todo el mundo, pero que tengáis en cuenta estas consideraciones que yo os estoy diciendo en el día de hoy. Y más cositas para terminar el breve vídeo resumen sobre esta tapizante, pues como hemos dicho la tendré un par de meses más, es mi intención, y a partir de ahí sigue por cuando empiece ya con el proyecto nuevo, que ya está encargada la una de 500 litros, sí que seguramente pues la quitaré y para hacerme la vida un poquito más fácil pues pondré o Cuba o Montecarlo, como hemos dicho antes. Aunque sean plantas difíciles, creo que me va a dar menos trabajo que esto y sobre todo por el tema del abonado, porque al final tengo el tiempo que tengo, tengo que dedicar los acuarios de la manera que tengo que dedicarlos y ya os digo que este acuario, por esa tasa de consumo, medir cada día, estar pendiente de esos picos de consumo de fosfato, pues me da mucho más trabajo que los otros acuarios. Por lo tanto, está bien como experiencia. Si sólo tuviera este acuario, estaría encantadísimo con este reto, como veis lo sacaba adelante, pero al tener más acuarios y más proyectos que vienen de futuro, más el tiempo que también que me gusta dedicar y que paso con esta gente en el local y que la verdad es que estoy encantadísimo, pues me planteo en un par de meses, como he dicho, quitarla y poner otra tapizante que quizás sea más difícil, pero a nivel técnico del abonado sé que me va a dar menos problemas. Como veis, digo problemas, no es un problema, pero como habéis visto esto poquito a poquito y una vez que la tenga controlada y equilibrada, cuando tenga todos los datos, yo creo que me daré este experimento por satisfecho. Y otra cosa como veis en el acuario, veis aquí tres Endler, los puse porque me los recomendó a mi amigo Raúl, él tiene un proyecto también que tiene un nanoacuario, me dijo y es verdad que sin tener hembras, sólo los machos se comportan con mucardumes muy pacíficos y fue por la otra parte del experimento que fracasé pensando que como planta carnívora que estaba descrita, que se iba a acabar con la planaria. Al final utilizado por este método biológico de control y ellos se van encargando de la planaria y así también los voy alimentando y sobre todo le dan más vida a este acuario que sólo con las gambas que están por ahí siempre escondidas, que realmente queda muy vacío y así con estos peces la verdad es que luce más. Así que espero que os haya gustado el vídeo. Resumen, esta es mi impresión sobre esta planta, ya me diréis vuestras impresiones y lo dicho siempre, espero que os aporte ideas, dejad vuestros comentarios, si alguien está suscrito y le apetece porque se suscriba, pero siempre lo dicho, lo importante en este canal es aprender cosas nuevas, aportar datos, aportar experiencia y disfrutar de este hobby. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego amigos!